¿Qué pasa si el gobierno de Peña Nieto está contra la pared? Le dio la imagen de grandeza que necesitaba para relanzar su campaña Cuando ocurrió el desastre de la victoria de Trump Peña Nieto y Videgaray se felicitaron Se creían muy listos por haberse hecho sus amiguitos a tiempo Ahora Trump amenaza con romper el tratado comercial Porque México y Canadá se ponen muy difíciles Y sigue con su cuento Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando En el plano interno, con la lista de todo lo que va de mal en peor ¿De dónde espera Peña Nieto sacar lo bueno que cuenta? Los crímenes más graves cometidos en este país Como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa Y el asesinato de 6 personas más Han sido envueltos en engaños Este mes se cumplen 3 años de la noche de igual Los padres y las madres siguen buscando a sus hijos Y el gobierno aferrándose a su mentira histórica En Tamaulipas la violencia está a todo lo que da Como ocurre también en otras partes del país Su reforma energética se convirtió en un gigantesco y costosísimo engaño Que entre otras cosas destruyó a petróleos mexicanos Si llevamos a cabo esta reforma Bajará el precio de la luz y del gas Neta, señor presidente En diciembre pasado, cuando la gente estaba de vacaciones Anunciaron aumentos históricos en los precios de los combustibles Y con eso aumentó todo Incluidos la luz y el gas, por supuesto Mucha gente salió a protestar ¡El pueblo se cansa! ¡Metanca pinche franja! Pero lanzaron una campaña de mentiras Para meter miedo y desacreditar a los inconformes Así convencieron a la sociedad de que las manifestaciones eran peligrosas Y puro vandalismo Y lograron salirse con la suya Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe La mentira y la corrupción han sido marcas No solo del gabinete de Peña Nieto En toda la república los gobernadores se han dedicado al saqueo sin medida Jóvenes o actores de la nueva generación política El gobernador de Quintana Roo, Beto Borges El gobernador de Veracruz, Javier Duarte César Duarte, gobernador de Chihuahua ¿Y qué, Enrique? ¿Y qué? A ver Ahora que estamos entregando es el paso exprés por Cuernavaca Amigas y amigos Soy Gerardo Ruiz Esparza Estoy en este momento haciendo un recorrido Por el paso exprés de Cuernavaca Y el concreto asfáltico que vamos viendo aquí en esta transmisión Es sin duda un material mucho más resistente No tenían drenaje Nos tuvimos que hacerles drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua Esa basura lamentablemente taponeó un drenaje que está por abajo de la carretera Que ha funcionado muy bien a lo largo de 40 años El tema no es en un momento dado el paso exprés Fue el subsuelo el que se reblandeció Tratar de rescatar a la gente que en este momento se encuentra atrapada Porque al final de cuentas lo bueno cuenta Y que siga contando Quinto informe El gobierno de México espía a sus críticos A periodistas, a activistas y a líderes de la sociedad civil Y para ello emplea un software israelí llamado Pegasus Que tendría que usarse solo para rastrear a terroristas y criminales Así lo dio a conocer hoy el New York Times ¿Qué tiene que decir hoy el presidente de México sobre este espionaje cometido de manera alevosa e ilegal? Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades Y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno ¡Wow! Ahora sí se enojó Tiene toda la lógica En lugar de investigar a los espías, perseguir a los espiados, ¿cómo no? Si son los que dan lata, por eso los espían La lealtad del presidente, obvio, no está en duda Como cuando le declaró su amor a una bebida gaseosa Es el refresco del presidente Peña Nieto Peña fiel Con lo que no contaban es que unas semanas antes Peña Nieto había tomado otra novia Les puedo decir que el presidente de la República toma Coca-Cola todos los días En un país donde la diabetes es el mayor peligro para la salud Y una de cada seis personas puede morir por esa causa Porque lo bueno cuenta Y queremos que siga contando Quinto informe Luego porque le va como le va Y además, si no celebramos, se queja Muchas gracias Ya sé que no aplaudan Gracias, gracias 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 Gracias, gracias